Iniciamos la presente edición informativa con el acusado de la desaparición de la niña Carla Maciel Cabrera, Darwin Trinidad Infante, quien aseguró que la menor fue raptada para un experimento rarísimo y que su participación en el hecho fue solo para enterrar el cadáver, acción por la que recibió 3.600 dólares. Paloma Félix nos presenta los detalles. Otro nuevo elemento del caso revela el acusado de la desaparición de la niña Carla Maciel. Darwin Trinidad Infante explica que las autoridades sí saben que la menor fue raptada para extraerles sus órganos. El corazón no se pudre, ni los riñones, ni el hígado. Tiene que dejar señas de que murió. ¿Por qué no se sabe de que murió? Porque no les hallaron nada. Lo que han querido es tapar una red que hay. Ellos lo que han querido es taparla. Yo no sé de qué es. Yo no puedo decirte si era... Mira, yo seguramente no te puedo decir si era sacando los órganos, sacándole cualquier cosa. Yo sé que estaban haciendo un experimento rarísimo. Estaba abierta en Jota, desde ahí hasta abajo. Dijo además que hay tres personas poderosas vinculadas al crimen que están en libertad y que teme por su vida, ya que ha recibido amenazas de muerte. Hay tres gentes en la calle que saben de eso y andan normales y campantes y no tienen medida de cohesión ni nada. El único que estoy preso soy yo. El otro muchacho, Juan Cabral, es lo que fue buscándome 100 mil pesos, donde la hija del médico. Y ya. Sí, tres mil seiscientos dólares. Para liberar. Sí. El imputado fue entrevistado luego de que fuera aplazada para el 20 de octubre la audiencia que el segundo juzgado de la instrucción de la provincia Santo Domingo pretendía conocer en su contra, al ser este acusado de violar a dos hermanitas de cinco y seis años, un hecho ocurrido el 22 de julio del 2015. La audiencia fue aplazada a los fines de que Darwin sea representada por la Defensoría Pública o consiga un abogado privado. Paloma Feliz, NCDN.